Te estoy vigilando cunando desde hace tiempo cunar Que vengo, que vengo sospecha cunando de que usted me está engañacunando Con el polisiconauta de la esquina, de la esquina Y a mi nadie me lo ha dicho, tus ojos han sido los apunepo que te han tirado a ti en el agua Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Eso, eso Que yo te vi en el ascensor Ese es el tumbón que me gusta a mí Te estoy vigilando cunando desde hace tiempo cunar Que vengo, que vengo sospecha cunando de que usted me está engañacunando Con el polisiconauta de la esquina, de la esquina Y a mi nadie me lo ha dicho, tus ojos han sido los apunepo que te han tirado a ti en el agua Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Tapillao, pillao, pillao, pillao Tapillao, pillao, pillao, pillao Tapillao, pillao, pillao Tapillao, dentro del carro Tapillao, detrás del estadio Tapillao, en el parque del río Tapillao, en el malecón Tapillao, en el ascensor Tapillao, porque yo te vi Eso Y tenía una camisa roja y una camisa Y en Palmira, la buitrera Corinto Florida y Pradera Con Isandro Mesa y Món Por favor, anda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!